Reciban un fraterno saludo. Mi nombre es Hielka Estrada. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Te invito a participar del encuentro virtual de estudiantes de Relaciones Internacionales de Centroamérica, Belice y República Dominicana, en el cual se expondrán ejes de vinculación regional. Desde Nicaragua se expondrán las perspectivas y realidades sociales de la continuidad de la educación superior regional en el contexto de la pandemia. Agradeciendo al Sistema de Integración SICA por el apoyo a la ejecución de estas actividades que fortalecen la educación en nuestra región. Gracias, te esperamos.